Bienvenidos una vez más a nuestro canal, en el día de hoy estoy haciendo este video porque le quiero mostrar que como yo, como cubana, viviendo en mi país, que voy a comer durante todo el día cabe destacar algo muy importante, fíjense que lo voy a decir desde el principio del video estoy embarazada, así que mi dieta, yo y mi esposo, o mi esposo y yo, mejor dicho, la hemos tratado de mejorar un poco porque en mi caso, no solamente yo me voy a estar alimentando de lo que como, sino también mi bebé así que la realidad de los cubanos no siempre es la misma, la economía de cada cubano varía así que unos van a comer un poquito mejor y otros coman incluso un poco peor, quédense hasta el final del video esto es lo primero que como en las mañanas, el desayuno, acá tengo mi pancito con huevos revueltos y mi vasito de café con leche cabe destacar que siempre puede que varíe, a media mañana siempre trato de merendar con algo ligero, algo así como una frutica como pueden ver acá, solo para no tener el estómago vacío antes de tomarme las pastillas ya son las 10 de la mañana y me toca tomarme mis pastillitas, la pastilla de prenatal y el ácido fólico acá les muestro lo que voy a estar almorzando hoy, hoy el almuerzo no los hizo mi mamá les explico, esto de aquí es arroz con gris, como le decimos aquí en Cuba son los frijoles negros, primero se ablandan, después se le echa el arroz con el sobrito de las especias y así queda, esto de aquí es fongo o plátano burro como le dicen también que está amigadito con salsa de pollo, esto de aquí es pollo en salsa también y esto es acelga, pepino, tomate y lechuga de ensalada no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos yo siento que cuando yo sé la que cocino como que se me quita el apetito por completo en cambio, cuando es mi mamá o mi esposo el que me cocina termino comiéndomela todo, ¿qué les ha pasado? esta viene siendo mi tercera merienda del día y esta vez voy a merendar acompañada de mi mamá y de mi esposo otra de las cosas que estuve comiendo hoy en la tarde fue también esta palética de helado que me compraron mi esposo y mi mamá porque, a ver, ya esto se viene siendo como un antolo del embarazo digamos, porque no es que se pueda todos los días estarse dando el lujo de comprar estas cositas porque son bien caras ya les digo, es un antolo del embarazo y mi mamá y mi esposo aquí que me lo consienten todos los pobres los voy a arruinar yo casi por último les muestro lo que voy a comer con gris, igual que en el almuerzo porque en otro video les expliqué que casi siempre hacemos el arroz para almuerzo y comida, pero si se llevan la corriente esto es mortadela que es embutido, no siempre lo como porque tampoco es muy bueno vianda es fufu otra vez o fongo plátano burro como les dije hervido y eso es acá ensalada de tomate y pepino si se preguntan si comemos mucha vianda pues sí y no es que sea por ahorrar ni nada el arroz sino porque a mí me gusta bastante siento que si no como con vianda como que no comí ya por último de merienda me voy a tomar este batido o licuado no sé como le dirán ustedes en su país de platanito de fruta o guineo como le decimos nosotros esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado y déjenme saber que comen ustedes en su país entonces te volvemos que con vuestra Gracias.